Música ¿Te gustaría ir al mercado? ¿Acompañarle a Anita? Si Algo me dice que esta navidad va a ser muy diferente Te digo una verdad con este temista de la navidad Me parece una absoluta ¡FASURA! ¡Ja, ja, ja! Todos los vecinos, todos juntos, vamos a festejar la navidad Esperamos que usted y su señora puedan venir ¿Y yo? Y bueno, vamos a ver porque vos sabés que ni el hielo me están pudiendo traer ¡Ay, el hielo! ¡Gracias, gracias chicos! ¡Vamos a traer! Y bueno, ver si puedo estar Con gente de tan bajo nivel ¿Y a dónde está la invitación? ¡Dale la invitación! ¡Que me tienes miedo, usted! Te amamos Señor Te amamos Señor Amén Y todo este tema de Dios ¡Tenemos que celebrar! ¡Música maestro! Navidad, navidad, navidad Hoy es navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Feliz navidad! 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 Gracias.